La Viral es una serie de imágenes bastante sugerentes donde unas mujeres están sobre un aparato. ¿De qué se trata? Te lo explico aquí en este video. En los budiados podemos ver como unas mujeres vestidas como podríamos pensar algunas ejecutivas y de hecho este proceso, este vestuario también se torna un poco incómodo para esta posición que adoptan en estas máquinas, lo cual no nos da a entender mucho así de primera vista. ¿Será una máquina de relajación o quizás algo de castigo? Para entenderlo hay que saber que esto es una propuesta de la artista de nombre Anna Udenberg, que ella es alemana y tiene esta exposición llamada Continental Brick Facts en el Meredith Rosen Gallery de Nueva York y que estará hasta el 29 de abril de este año. Es interesante porque pues ha acaparado la atención de muchas personas, sobre todo porque los videos no dan mucha idea de lo que se trata. En la descripción voy a dejar el link de estas exposiciones para que entiendas un poco sobre la propuesta y sobre el artista y sepamos exactamente de qué se trata, porque de verdad es que los videos por sí mismos como que son bastante misteriosos y el lema de Brick Facts o Continental Brick Facts como que no nos arroja bastante ideas. Así que esto es lo que encontramos respecto a esta propuesta. Soy César Buen Rostro y nos vemos en un próximo video.